Esto es Taquear de América. Manchin intensifica la batalla con Biden. Mis amigos, el senador Joe Manchin se está convirtiendo en un problema mayor para el presidente Biden y los demócratas en el Senado, ya que enfrenta una ardua batalla por la reelección en Virginia Occidental, un estado donde el expresidente Trump obtuvo una de sus mayores victorias en 2020. Manchin ha criticado públicamente a Biden y a los demócratas, se ha opuesto a varios nominados y, esta semana, dijo que se opondría a cada una de las nominaciones del presidente a la Agencia de Protección Ambiental. Antes de una elección en la que Biden se presenta como una opción centrista y estable para el país, Manchin acusó a sus candidatos de la EPA de seguir una ideología extrema y criticó el plan de la administración para limitar la contaminación por efecto invernadero de las centrales eléctricas existentes. Las lanzas desde dentro del partido son exactamente lo que Biden no quiere mientras trata de unificar a los demócratas antes de la carrera de 2024, todo en un momento en que las encuestas muestran que su apoyo del público es decididamente decepcionante. Le está dando berrinches a la administración, y creo que probablemente siente que se lo merecen, dijo el senador Kevin Kramer, miembro del Comité Senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas. Lo tiraron debajo del autobús con la Ley de Reducción de la Inflación y los permisos, y me parece que está demostrando un esfuerzo bastante serio para señalar eso. Él puede retener lo que quiera, como todos podemos, y hacer que sea muy difícil para ellos avanzar en los nominados, agregó Kramer. Y digo bien por él. Se merece algunas concesiones. Patriotas, cuando se le preguntó si Biden se había acercado a Manchin desde que dijo que se opondría a los nominados de la EPA, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerim Jean-Pierre, dijo, senador. Manchin es un amigo. Vamos a seguir teniendo conversaciones con él. Vamos a seguir teniendo una buena relación, agregó. El senador Tom Carver, presidente del Comité EPW, dijo que esperaba hablar con Manchin sobre su oposición para convencerlo de que tal vez quiera reconsiderar esa posición y encontrar el favor de algunos de los nominados, presentes y futuros. Entiendo que a veces nos enfadamos, ya sea esta administración u otra administración, dijo Kárper. Dado que las prioridades legislativas de Biden no pueden superar la cámara controlada por el Partido Republicano, está buscando confirmaciones exitosas como algo para promocionar en la campaña. Pero la amenaza de Manchin de retrasar a los nominados, cuando los demócratas tienen una mayoría tan estrecha en el Senado, ensombrece la agenda de Biden. Como señaló Kramer, Manchin aún podría ir más allá. El senador de West Virginia preside el Comité de Energía del Senado y también podría retrasar a los nominados que se presenten ante ese panel. Los aliados de Manchin argumentan que las últimas maniobras encajan perfectamente con su línea repetida de que está defendiendo a su Estado. Manchin ha estado luchando contra la IPE desde el día que llegó al Senado. Recuerde, este es el tipo que disparó el proyecto de ley de límites máximos y comercio porque está defendiendo a Virginia Occidental, dijo John Card, un cabildero y ex asistente principal de Manchin. Esto no es nada nuevo. Amigos, la Casa Blanca señaló esta semana que, después del anuncio de Manchin sobre los nominados de la EPA, la administración Biden ha podido avanzar en leyes históricas con Manchin, citando la ley de reducción de la inflación IRA y la ley de infraestructura. Pero Manchin ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de Biden. De hecho, jugó un papel importante en la aprobación del IRA el año pasado, pero la versión final que negoció con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, fue más pequeña que la visión original de los demócratas. Y apenas el mes pasado, el senador amenazó con apoyar la derogación de algunas políticas energéticas. Manchin también se ha unido a los republicanos en numerosas ocasiones este año en la votación para anular las regulaciones ambientales implementadas por la administración de Biden, esfuerzos que el presidente vetará. Mis patriotas, Manchin se encuentra entre los principales objetivos de los republicanos para derrotar este ciclo, y probablemente se dé cuenta de que tiene trabajo que hacer en casa después de la aprobación del IRA. Según una encuesta de Monenken South realizada el mes pasado, Manchin tiene el índice de aprobación más bajo de todos los demócratas del Senado. Debido a su estado de peligro político y una posible batalla en las elecciones generales con el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, algunos demócratas creen que deberían dejar que Manchin haga todo lo posible para mantener su escaño. Cualquiera que realmente entienda de política sabe lo difícil que es ser demócrata en Virginia Occidental en este momento. Para ganar su reelección, el senador Manchin ha calculado que necesita estar en una guerra en toda regla contra su propio partido para mostrar su independencia, y si los demócratas quieren mantener ese escaño, deben estar de acuerdo con eso. En la actualidad, solo dos nominaciones de la IPS se verían afectadas por la postura de Manchin, Joe Goffman para dirigir la oficina aérea y Dede Luhmann para dirigir la oficina de cumplimiento. Ambos fueron expulsados del comité EPW el mes pasado. Algunos republicanos encontraron curioso el momento del anuncio. La senadora Diane Feinstein anunció su regreso a Washington el mismo día, lo que significa que los demócratas volverían a tener su colchón de un escaño si Manchin o cualquier otra persona en su caucus se opone a un candidato. Es interesante que Manchin esperó hasta que Feinstein regresó para ponerse duro con las nominaciones de la IPA. Le permite votar con los republicanos, pero es probable que las nominaciones aún se confirmen, dijo Doug Andrés, uno de los principales asistentes de prensa del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, RKY. Y algunos demócratas están restando importancia a los problemas que Manchin le está dando a Biden. La política democrática es desordenada. De una manera extraña, creo que esto es bastante normal y hay mucho trabajo por delante para que Manchin y Biden sean reelegidos, dijo Ivan Sapien, un cabildero demócrata y exfuncionario del Comité Nacional Demócrata. Ambos son extraordinarios políticos, y aunque puedan chocar muchas veces, saben que no es personal y que el objetivo es ganar la reelección, no lucir organizados y en armonía. John La Bombard, es director de comunicaciones de la senadora Kirsten Senema, dijo que Manchin es un demócrata raro que puede ganar en todo el estado de Virginia Occidental porque actúa primero por sus electores, no por el partido. Mis amigos, el camino del presidente hacia la reelección es un camino diferente al de algunos de nuestros senadores titulares, y todos tendremos que estar de acuerdo en ser una carpa más grande de lo que hemos sido en los últimos años si queremos mantener a Donald Trump fuera de la Casa Blanca y Mitch McConnell se convierta en líder de la mayoría, dijo La Bombard, vicepresidente senior de Rock Solutions. Sin embargo, Manchin está recibiendo respaldo desde el otro lado del pasillo que anima cada uno de sus movimientos, especialmente en el frente climático. Sen Manchin y yo tenemos ideas afines sobre el plan de energía limpia, así que creo que no puede llevarlo lo suficientemente lejos, dijo la senadora Shaley Moore Capito, miembro de mayor rango del panel de EPW. Así que más poder para él. Y tú dime qué opinas. Que Dios te bendiga siempre y que pases una feliz noche patriota.